Quisiera decirte, hacerte sentir No puedo explicarte, lo que siento yo por ti Y mirarte a los ojos, vete sonreír Más ahora es tan tarde, y tú ya no estás aquí Quizá me hace la cuenta, hoy todo me habla de ti Es imposible no encontrarte, es mi principio y mi fin Como el primero de esos días, el luz que te hacía tan feliz Hoy quisiera ya encontrarme, y volver a sonreír Pero recuerda, ese amor tan natural Eres la flor que da la vida, que me ha vuelto a iluminar Mientras que vive nuestra vida, no mires atrás Si pudiera, quisiera tenerte aún cerca de mí Volver a mirarte, volverte a sentir Un poco más Si quisieras, podría entregarte hoy todo de mí Mi vida entera sería para ti Si quisieras, si tú me dieras a mí Un poco más Un poco más